¿Cuál fue la vuelta a jugar en el nuevo gasómetro? ¿Cómo te sentiste? Sí, sí, la verdad que extrañaba Lo arranqué jugando y bueno, cuando me tocó Me tocó el visitante y bueno, ahora por suerte Sentí bien y por suerte Pudí una semana 3 Yo vi a los 45 minutos del primer tiempo a San Lorenzo Apretando contra el área de Colón O sea, vivíamos 45 minutos del primer tiempo Y San Lorenzo seguía apretando Fue un primer tiempo muy intenso Sí, sí, sabíamos que nosotros Teníamos que apretar porque Es un equipo que juega bien y si lo dejas jugar Es obvio que te va a lastimar, así que Lo pudimos apretar y bueno, por suerte Pudimos marcar el primer gol y después el segundo Y después nos dormimos un poco cuando nos hacen el gol ellos En el segundo tiempo, con la diferencia Se tiraba un poquito para atrás, Piatty Manejando la pelota, había que hacerla correr Más que correr uno, ¿no? Sí, sí, sí Nos quedamos un poco, pero bueno, tenemos que Trabajar eso, capaz de ser un poco más inteligentes Si teníamos la pelota no la iban a A convertir y no íbamos a terminar supremo ¿Qué le decís al hincho de San Lorenzo? ¿Te querés quedar en San Lorenzo? Después de la posible venda Lo que se habló del pase ese a Rusia Estás jugando de titular Se te vi cómodo, se te vi con ganas No, no, es obvio que bien, tranquilo Cuando se había hablado La verdad que yo estaba muy tranquilo Lo manejé de mi representante Y bueno, hay que seguir trabajando y yo digo que esto Esto es mi ilusión ¿Vos escucha la gloriosa local, eh? La verdad que sí La verdad que sí Siempre el apoyo incondicional Fácil Es una velocidad Te has gustado No, no No, no 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 Gracias por ver el video.